en el capítulo anterior aprendí que caer de la moto es lo de menos cuando vives grandes experiencias bueno eso si tienes suerte como yo y no te haces daño claro en esa ocasión acabé pasando la noche en un templo con unos monjes encantadores que me enseñaron sus costumbres y sus sitios favoritos de la región en el vídeo de hoy habrá más caídas y también más aventuras de camino a timing la cuna del cauday una religión relativamente nueva y muy interesante que quiero descubrir exploraré las montañas del sur de vietnam en busca de una minoría étnica llamada no como siempre yo he decidido el destino pero el camino lo decide el propio camino venga empecemos aunque eso será así paca se digna arrancar claro parece que tendré que hacerlo de forma manual vale ahora necesito salir ya de esta ciudad qué bueno es pasar por estos bosques de pinos la moto me da un poco más de problemas pero vaya es lo de uno de cada día presión de cada dos días en el que viene a ser el botón para encender la moto eléctricamente no funciona cada día iba un poco peor y hoy ya no funcionaba para nada ningún ruido ni nada de modo que de momento tengo que hacer manualmente va a tocar va a tocar llevar al mecanero a ver si hoy tengo tiempo la ruta me es familiar por aquí pasé hace no tantos días cuando salí de dacson mi nueva ubicación favorita de vietnam sin duda este es un buen sitio para admirar las vistas volveré a visitar a mi amigo de la cafetería y pasaré la noche allí bueno nuevo día después de dormir otra vez en esta cafetería que me tratan como uno más de la familia y hoy me voy a un poco más hacia el sur pero antes voy a intentar buscar a gente de minorías étnicas que que supuestamente hay gente más y man a ver también dicho un sitio donde lo mejor puedo contarlos y si no seguimos hacia abajo a ver si hoy la moto se digna a arrancar a la primera i i el objetivo de hoy es muy emocionante por internet apenas se encuentra en formación de los mnong más allá de algún estudio o de noticias locales viven en unas montañas donde no reciben nunca visitantes ojalá pueda atisbar aunque sea solo por un momento un poco de su particular cultura al cabo de poco tiempo empiezo a transitar por carreteras secundarias la verdad es que no tengo ni idea de dónde voy los lugareños me han dicho que se encuentran en algún lugar de la montaña de Tadún pero nadie me ha sabido indicar un sitio concreto ni tampoco aparecen estos caminos en el mapa del teléfono móvil el camino se empieza a complicar y se convierte en una pista rural por lo menos este paisaje ya no me lo quita nadie al cabo de unos pocos kilómetros cambio la tierra por el asfalto la carretera parece muy nueva esta nueva es que no tarda mucho en desaparecer y convertirse en un camino de pedrecillas conducir por aquí es muy difícil y yo no soy ningún asalvolante o sea que al suelo que voy he perdido el equilibrio y paca y yo nos hemos caído por suerte tanto ella como yo estamos bien podemos seguir buscando los mnón veo que no soy el único con problemas aunque la gente local tiene mucha más destreza que yo al fin llego a un pueblecito parece que es la hora en la que los niños salen del colegio y me doy cuenta de que las niñas van vestidas con vestidos tradicionales parece que me estoy acercando pero aún quiero adentrarme más aquí todas las familias se dedican a la agricultura destacan en las casas las prendas de ropas de distintos colores que se secan en las vallas en este nuevo pueblo las mujeres también visten ya de la forma tradicional con faldas con estampados coloridos me paro a descansar y a gozar del ambiente de este pueblo tan único mientras tanto una señora de edad avanzada pasa por mi lado carga en su espalda un montón de leña nos comunicamos sin idiomas pero con una sonrisa tengo ganas de ver más o sea que subo a la moto y sigo explorando cada nuevo pueblo tiene un encanto particular aquí me asombro con estas terrazas de arroz que me recuerdan a mi paso por china una vez más todo ha merecido la pena y 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 en este nuevo templo que me encuentro en la entrada de Tainin es donde empieza esta nueva aventura voy a pasar tres semanas viviendo con un monje de aquí y su familia os había dicho que las caídas iban acompañadas de grandes experiencias os acordáis esta última será la que me haga vivir la más especial ¿estáis preparados? nos vemos la semana siguiente y y y y y y y